Al menos dos estructuras paralelas financiaron la campaña presidencial de la hora mandatario Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático. Esa fue la principal conclusión a la que llegó el informe de mayoría firmado por los Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Liberal Progresista, que fue aprobado en el plenario legislativo tras un encendido debate. Quedó demostrado una y otra vez, en una comparecencia y en otra, en una audiencia y en otra, que el fideicomiso fue utilizado para evadir controles y recibir dineros al margen de la ley. Pero bueno, como son especialistas en la mentira y en evadir la ley, recordemos que hasta el personal de Call Center lo tenían sin pagarle el seguro social. Y así, compañeros y compañeras, fue como se aclararon los nublados del día y llegamos a este informe, con conclusiones y recomendaciones bien fundadas, trabajadas a conciencia y con las pruebas suficientes para que recaiga todo el peso de la justicia a quienes se vieron involucrados en esta maraña. Sin embargo, los diputados oficialistas aseguraron que no hubo ningún ilícito. El fideicomiso del Grupo Costa Rica Próspera, del cual su representada era fiduciaria, cesó sus operaciones el día 18 de septiembre del 2021. Por lo tanto, no hubo participación de miembros del Comité Ejecutivo del Partido Progreso Social Democrático en ningún fideicomiso. El Partido Progreso Social Democrático no financió su campaña electoral con financiamiento proveniente de ningún tipo de fideicomiso. Sobre el video El Salto al Vacío, concluyeron que no se reportó al Tribunal Supremo de Elecciones como donación en especie o similar, lo que consideran no se adecua al ordenamiento jurídico. Tratan de esconder el pago con otro gran financista verdiblanco, Moisés Fachler, quien tuvo la desfachatez de venir a mentir a esta comisión diciendo que él nunca pagó por ese video, sino por un video para vender una de sus propiedades de bienes raíces. Tan claro tenían que la alta cúpula del partido ordenó y aprobó el salto al vacío que tanto el candidato José María Figueres como la jefa de campaña Alicia Furnier se tomaron el trabajo de coaccionar al productor Eloy Mora para que guardara silencio. ¡Shh! No diga nada, nada. Además determinaron la posible utilización de una doble garantía, bonos electorales y pagaré en beneficio del partido Nueva República durante la campaña electoral 2022, violentando el artículo 128 del Código Electoral. Que a pesar de que en la misma comisión quedó claro que no es un caso de una presunta estructura paralela, aún así concluimos que si se considera necesario, el Ministerio Público investigue. No tenemos problema con eso, diputados. Al contrario de los que evadieron los referentes a su propio partido, en Nueva República tenemos un compromiso con la transparencia. Como era de esperarse, se nos cobró el que nos negáramos a firmar ese informe, haciendo una conclusión que busca crear un escándalo en contra nuestra. Dicen, se determinó la posible utilización de una doble garantía, pudiendo configurar los delitos previstos en el artículo 276 del mismo cuerpo normativo, además la posible comisión de fraude de ley. Eso dice. Esta conclusión no solo es malintencionada, sino que es una completa mentira. Los diputados acordaron remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público, para que valoren si existen elementos que contribuyan a las investigaciones instruidas por cada instancia. Que determinan que no es solamente la creación de una estructura paralela, un andamiaje donde hay una intencionalidad de llevar adelante acciones para evadir los controles propios de un partido político, sino que lo he tratado de probar con referencias concretas la existencia de una serie de actos como donaciones de extranjeros por interpósita persona, o donaciones de trabajo que no fueron reportados tampoco al Tribunal Supremo de Elecciones. Concretamente al Ministerio Público le solicitan considerar inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en supuestos delitos electorales. Este señor es el presidente de la República actualmente, se llama don Rodrigo Chávez Robles. Según yo entiendo, esta banderita que está aquí es la misma que se pone cuando las personas oficialistas hablan, la de progreso social. Y esto que está aquí, para una acera, eran las cuentas del fideicomiso Costa Rica Próspera. Por tanto, el señalamiento del tribunal, si él hubiese hecho esto como una persona candidata que no está vinculada a ningún partido, sería una cosa. Pero si está usando esas cuentas como medio indirecto de financiamiento de partidos, brinquen, salten, peguen gritos en esta asamblea legislativa, no sé, como un gato panza para arriba, como dicen, hagan lo que quieran. Pero es una estructura paralela evidente. Esperemos ahora, más allá del circo, que el Ministerio Público haga sus investigaciones, identifique las actividades ilícitas, señale a sus responsables y los encauce de manera pronta, cumplida y oportuna. Esperemos que los responsables paguen como corresponde y no que se dé lo que típicamente sucede, la impunidad de quienes burlan nuestro sistema jurídico costarricense. También solicitan el levantamiento del secreto bancario a los señores Rodrigo Chávez Robles, Arnoldo André Tinoco, Pilar Cisneros Gallo, Sofía Agüero Salazar, Jack Lowe Casanova, Calixto Chávez Zamora, Federico Cruz Aravanda, con el fin de verificar los movimientos financieros en favor de la pasada campaña, que no se encuentran reportados dentro del Tribunal Supremo de Elecciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días